Hola mi gente, bienvenidos a Frejas. Les saludo a su amiga Andrea y el día de hoy me encuentro aquí con John Paul y les traemos un segmento súper lleno de especiales, señores. En Frejas. Contamos con el inventario más grande y los precios más bajos en toda la ciudad de Houston y el día de hoy todos los especiales que tenemos se los voy a presentar yo y voy a dejar que John Paul nos explique un poquito más sobre los especiales y los carros que tenemos el día de hoy aquí. Claro que sí Andrea, muchas gracias por esa bienvenida. Bienvenidos ustedes también allá en casita amigos. Mire nada más con este vehículo que vamos a empezar este gran desfile el día de hoy. Es una Toyota Sequoia del 2015 repleta, repleta de lujo, repleta de beneficios. 459 dólares al mes, nada más se la lleva usted, va a pasear con toda su familia que este vehículo lo va a llevar y lo va a traer. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí que está certificada. ¿Qué quiere decir eso? Que trae una garantía de 12 meses, 12 mil millas de bumper a bumper. Tan pronto se le acaben esos 12 meses, 12 mil millas, salta una garantía extendida 7 años o 100 mil millas en el motor y la transmisión. Así que tiene usted, pase en su mente por muchos años a venir, llévesela hoy mismo, venga por ella, llame al número en pantalla porque Andrea les va a contar de una cantidad de regalos que ella trae. Pero si usted no nos llama y no nos deja saber que va a venir en camino, a lo mejor se pierde a sus beneficios. Cuéntanos, Andrea. Claro que sí, señores. Llamen al número que está en pantalla ahorita mismo para recibir una tarjeta de Amazon de 500 dólares para hacer su cita de manejo, señores. Vengan el día de hoy, como ya hemos dicho, los carros que están aquí son para entrega inmediata. Pueden llevárselo el día de hoy y no hacer ningún pago por los primeros 60 días, señores. Así que nada, cero preocupaciones porque si vienen aquí en Fred Haas, Seattle World, también tenemos el segundo apartamento más grande en Texas de financiamiento de segunda oportunidad, señores. Todos los carros importados tienen garantía de por vida en el motor y asistencia las 24 horas en el camino, señores. Así que no pierdan el tiempo, llamen ahorita mismo el número que está en pantalla. Así es, 45 Norte, salida 2920. Y recuerde que aquí en Fred Haas, Seattle World, los más importantes son ustedes. Continuamos, amigos, continuamos con esta preciosura de vehículo que me traen. Recuerden, una de las favoritas de las familias hispanas, esta es la Toyota Highlander. Tiene la tercera fila de asiento para que usted le meta a toda su familia. Tiene varios niños, aquí le caben. Tercera fila de asiento, sillas de capitán, running board, sunroof, todo en cuero por dentro, todos los lujos, pantalla digital. ¿Qué más quiere usted, amigo? Cámara de retroceso. Para usted, esposa allá en casa, dígale a su esposo, papi, papi, cómprame esa camionetica. Yo no quiero andar más en esa van, yo quiero verme moderna en una Toyota Highlander como esta. Tráigase a su marido para acá. Tenemos el departamento, uno, el segundo departamento más grande de segunda oportunidad en todo Texas. Así que si no lo financiamos acá, ¿qué pasa, Andrea? No lo financia nada, señores. Así como ya dijo él, esa van que tiene ya en su casa, que no le gusta más, tráigala. Tráiganos todos sus carros viejos que usted ya no necesita más para que venga a buscar su belleza, que nosotros aquí le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por el auto usado que usted tiene, señores. Vengan aquí el día de hoy, busquen su belleza de carro que ustedes quieran. Llamen al número que está en pantalla ahorita mismo para que les regalemos una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo el día de hoy, señores. 45 Norte, salida 29.20, aquí en Freja, Seattle World. Así es, ya vio usted, amigo, el precio ahí en pantalla, es un precio mensual, no se le olvide, venga a buscarla. Muy bajas millas, 31 mil millas, 45 Norte, salida 29.20, aquí en Freja, Seattle World. Los más importantes son ustedes. Freja, Seattle World es la agencia número uno de volumen en Texas. Con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos, con precios que son muy ajustables a su bolsillo. Mencione nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis. También le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares. No se olvide que estamos abiertos todos los domingos. Acá en Freja, Seattle World, los más importantes son ustedes. Y continuamos, mi gente, aquí en Freja, Seattle World, trayéndoles los mejores especiales que tenemos para los carros usados y trayéndoles las bellezas que tenemos aquí en este desfile de carros el día de hoy. Miren nada más lo que tenemos aquí. Una Toyota, señores. Ustedes ya saben que estos son los mejores carros que pueden tener. Y voy a dejar que yo les explique un poquito más sobre el auto. Claro que sí, Andrea. Esta es una Toyota Tacoma del 2013. Se la voy a hacer bien sencilla. 2.99 pago mensual. Usted se la lleva hoy. No hace pagos por 60 días. Y fuera de eso, se va a llevar usted mantenimiento gratis. Dos cambios de aceite al año. ¿Qué más quiere? Mire, venga ahora mismo o llame al número en pantalla. Reserve su cita porque Andrea está regalando de todo acá. Pero tiene que llamarnos y avisarnos. Mira, quiero reservar la prueba de manejo para este carro. Me gustaron dos, me gustaron tres. Usted nos dice cuál quiere. Y reserve también los especiales que nos va a hablar Andrea. Cuéntanos. Así es, señores. Y ese regalo que les tengo el día de hoy, si llaman al número que está en pantalla, es una tarjeta de Amazon de nada más y nada menos que 500 dólares para que usted haga con ese dinero lo que quiera. Si lo quiere llevar y comprar para irse de vacaciones después de esos primeros 60 días que no va a tener que pagar nada cuando busque su carro, señores. Entonces, ya saben, las Toyotas, señores, carros importados tienen garantía de por vida en el motor y asistencia al camino a las 24 horas, señores. Así que no se lo pierdan. Aquí en Fred Haas Toyota World tenemos todo lo que ustedes están buscando. 45 Norte, salida 29.20. Aquí lo esperamos. Recuerden, en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y continuamos, Andrea. ¿Qué te puedo decir? Esta creo que habla por sí sola. Creo que no la tengo ni describirla. Miren nada más ustedes, amigos allá en casa. Esto sí es lujo para usted, familia hispana. Un vehículo repleto, repleto de todas las cosas que usted necesita. Tercera fila de asiento, todo en cuero, doble aire acondicionado, doble sunroof, completamente digital, todos los asientos eléctricos. ¿Qué más quiere usted? 459 dólares al mes. Es lo único que va a pagar usted por esta belleza. Y va usted a voltear cabezas cuando va pasando por la autopista, porque todo el mundo se va a quedar mirando. Mira esos rines nada más, Andrea. Yo no tengo nada más que decir. Ustedes en casita ya están viendo las imágenes, se describe por sí sola, pero Andrea sí tiene que contarnos los especiales que ella trae, que son lo más importante. Usted se va a llevar un buen vehículo, pero se va a llevar una cantidad de regalos aquí en Fred Haas Toyota World. Así es, señores, llévense esta que está aquí de lujo y no tiene que hacer ningún pago por los primeros 60 días. Llame el número que está en pantalla ahorita mismo y le vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por reservar su cita de manejo, señores. Vengan aquí el día de hoy, traigan el auto viejo, que por eso le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por su auto usado. Así que tráiganlo para que se lleve una de las bellezas que tenemos aquí. Tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que ustedes elijan el carro de sus sueños, señores. Así que no esperen más. Aquí estamos, 45 Norte, salida 2920, señores, Fred Haas Toyota World para ayudarlos a ustedes. Llame ahora mismo, reserve su cita y recuerde, acá en Fred Haas Toyota World, los más importantes son ustedes. Mira nada más este otro vehículo para la muestra, un botón, otro de los 600, más de 600 vehículos que tenemos para escoger todas las marcas, todos los modelos aquí en Fred Haas Toyota World. Este es un Honda Civic SI. Para usted, amigo estudiante, para la madre soltera, para el que quiera, tiene un carro que le va a ahorrar gasolina y además que es un vehículo importado. ¿Qué pasa, Andrea, con los vehículos importados? Nos van a dar garantía de por vida en el motor y asistencia a las 24 horas del día. Este carrito se lo va a llevar a usted por pagos tan bajos de 199 dólares al mes. Eso es todo lo que van a pagar, Andrea. Ahora cuéntanos tú este especial, todos esos especiales repletos que tenemos para nuestras familias. Así es, señores. Tráiganos el carro usado que tiene en su hogar y aquí le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por ese carro que usted tiene usado para que usted venga y elija de estos que tenemos aquí porque tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que ustedes elijan, señores. Llamen ahorita al mismo número que está en pantalla, reserven su cita de manejo para reservar esa tarjeta de Amazon de 500 dólares que le vamos a regalar el día de hoy. Estamos abiertos todos los domingos, así que vengan acá el día de hoy que aquí estamos para ayudarlos a ustedes. Todo el mundo habla español, señores. Las familias hispanas, vengan acá que para eso es que estamos aquí para ayudarlos. Recuerden, abiertos los domingos, salida en el 45 Norte, salida FM 2920. Aquí lo vamos a estar esperando a mano derecha. También recuerden que en Fred Haas Teuter World los más importantes son ustedes. Fred Haas Teuter World es la agencia número uno de volumen en Texas. Con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos con precios que son muy ajustables a su bolsillo. Mencione nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis. También le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares. No se olvide que estamos abiertos todos los domingos. Aquí en Fred Haas Teuter World los más importantes son ustedes. Y continuamos, señores. A nosotros siempre nos tocan los carros en los colores más hermosos. Mira nada más que tenemos aquí una F-150 en un color rojo, color cereza, hermosísimo, señores. Y tenemos muchos carros más. Más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que ustedes elijan su favorito. El día de hoy pueden venir. Estamos abiertos todos los domingos. Llamen al número que está en pantalla ahorita mismo para reservar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por venir y hacer su prueba de manejo, señores. No se olviden, tráiganos ese carro viejo que tiene en su casa que aquí le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por el auto usado que usted tiene. Y voy a dejar que Jean-Paul nos explique un poquito más sobre este carro tan hermoso que tenemos aquí. Ya escucharon, amigos, esos súper especiales que nos trae Andrea, que nos trae nuestro director de carros usados aquí, el señor Durani. Está tirando la casa por la ventana y así mismo son los precios mensuales que nos está dando por estos vehículos. Esta 2015 F-150 Lariat, está repleta de lujo por dentro, silletería de cuero, todo digital, sillas eléctricas, doble aire acondicionado, súper espaciosa, tiene los estribos, tiene todo, todo lo que usted necesita, familia en casa, 369 dólares. Fuera de eso, tiene usted aquí la parte de atrás para sus motos, sus bicicletas, para el trabajo, lo que usted quiera. 369 se la lleva, 45 Norte, salida 2920. No deje de llamar y reservarlo. ¿Quiere venir a manejarlo? Haga su prueba de manejo. ¿Quiere recibir los regalos que está dando Andrea? Tiene que llamarnos primero y decirnos, ya voy para allá, quiero reservarlos. Recuerde, aquí en Fred Haas Toyota World, los más importantes son ustedes. Y continuamos amigos, aquí desde Fred Haas Toyota World, ya sabe usted, estamos ubicados en el 45 Norte, salida FM 2920, con más de 600 vehículos para escoger todas las marcas, todos los modelos. Mira nada más Andrea, esta es otra belleza, especial para el estudiante, especial para la persona soltera que quiere un vehículo Coupé de dos puertas. Este es el Honda Accord, pero esta es la versión Touring. La versión Touring es la que trae todos los juguetes, sus asientos de piel, completamente eléctricos, pantalla digital. Cuando tú pones la direccional en la pantalla se activan unas cámaras y ves todo por el lado. Es una maravilla de carro. Este, paguitos tan bajos, 309 dólares al mes, es lo único que va a pagar usted por este Honda Accord del 2016. Pero cuéntame, no quito más el tiempo, cuéntame de tus especiales. Claro que sí señores, vengan el día de hoy a buscar su Honda Accord, si este es el de ustedes. Se lo pueden llevar el día de hoy y no tienen que hacer ningunos pagos por los primeros 60 días señores. Además, sus primeros dos cambios de aceite van a ser totalmente gratis señores. ¿Qué más esperan? Algo más que les estamos regalando de parte de Fred Haas Toyota World es que si llaman al número en pantalla que está ahí ahorita mismo, les van a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo señores. Así que no se olviden, llamen al número que está en pantalla, no esperen más, 45 Norte Salida, FM 2920. Recuerden que aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno de volumen en Texas, con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos con precios que son muy ajustables a su bolsillo. Mencione nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis. También le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares. No se olvide que estamos abiertos todos los domingos. Aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y continuamos con este desfile de carros aquí en Fred Haas Toyota World, señores, miren nada más, otra belleza, eso es todo lo que tenemos aquí. Aquí usted va a conseguir algo que le guste, así que venga, porque aquí tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que elija el día de hoy. Se puede llevar el carrito que más le guste y no tiene que pagar nada por los primeros 60 días. Señores, tráiganos ese carro que usted tiene, ese carro usado. Nosotros aquí le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por ese carro que usted ya no usa. Así que no espere, llame al número que está en pantalla ahorita mismo para que le regalen una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo. Mira este vehículo, Andrea, otra unidad certificada. Estamos repletos de vehículos certificados. Una Toyota Benza del 2015, muy bajas millas. Garantía, la trae, sí, ¿por qué? Porque es certificada 12 meses, 12 mil millas de bumper a bumper, usted se la lleva sin que le duela la cabeza. Después de que se le acaben las 12 mil millas o los 12 meses, pasa a una garantía extendida, 7 años o 100 mil millas en el motor y la transmisión. ¿Quién le da más? Nadie, nadie le da más que Fred Haas Toyota World. Más de 600 vehículos para escoger, estamos en el 45 Norte, salida FM 2920, no tenemos vehículo feo, ¿verdad? Le hablamos en su idioma, lo queremos, le tenemos regalos, 500 dólares, mantenimiento gratis, solamente porque aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y continuamos, señores, miren nada más lo que les tengo aquí, una Ford Explorer en un color cereza, hermosísimo, si ya saben, si esta no es la suya, venga y busque otra que aquí tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que ustedes elijan el carro de sus sueños, señores. Tenemos muchos especiales el día de hoy, ya ustedes lo saben, aquí en Fred Haas Toyota World estamos para ayudarlos a ustedes, familias hispanas, vengan el día de hoy, llamen al número que está en pantalla ahorita mismo y le van a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo, señores. Cero preocupaciones, cero estrés, porque aquí en Fred Haas Toyota World tienen el segundo departamento más grande en Texas en financiamiento de segunda oportunidad, lo cual significa que si no lo financiamos aquí, no lo financia nadie, así que véngase rapidito, haga su llamada, reserve su carro, reserve esta niña que tenemos aquí, esta es una Ford Explorer del 2016 con la tercera fila de asiento, ya sabe, le cabe atrás el gato, el perro y en la mitad pone la suegra y no hay problema, le cabe el resto de la familia, venga a buscarla, 3.49 solamente al mes, usted se la lleva, Andrea ya le regaló 500 dólares en una tarjeta de Amazon, ya le regaló dos cambios de aceite al año, ya le está dando mil dólares por encima de su enganche, ¿qué más quiere? Andrea, ¿dónde estamos ubicados? En la 45 Norte de salida FM 2920. Así es, recuerden aquí en Frenha's Toyota World, los más importantes son ustedes. Andrea, mira esto, ya estamos cansados de decir, aquí no tenemos vehículo feo, esto sí es tremenda, tremenda trocota, esta es una Ram 3500 Heavy Duty Cummings Turbo Diesel, los que saben de motores, saben que el motor Cummings es lo mejor que hay en la calle, así que venga por ella, 399 es el pago que usted va a hacer al mes, no se preocupe, no pagos por 60 días, se va a llevar usted esta maravilla, pero además de eso, Andrea nos va a dar un poco de regalos para usted familia hispana, no espere más, llame al número en pantalla, escuche lo que dice Andrea y llame corriendo, reserve su vehículo, cuéntanos Andrea. Así es mi gente, no pago por 60 días y además si viene y se lleva uno de estos carritos, le vamos a dar sus primeros dos cambios de aceite totalmente gratis, venga y tráiganos su auto viejo señores porque aquí le vamos a pagar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por su auto usado para que usted venga y se lleve uno de estos que tenemos aquí que ya como lo mencionamos no tenemos carros feos, así que vengan que aquí tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que usted elija el carro de sus sueños señores, así que ya saben porque si no lo financiamos aquí no lo financia nadie. Así es amigos, 45 Norte ya lo escuchó, salida FM 2920, tenemos cantidades especiales para usted, recuerde, acá en Fred Haas Teodoro World los más importantes son ustedes. Fred Haas Teodoro World es la agencia número uno de volumen en Texas, con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos con precios que son muy ajustables a su bolsillo. Mencione nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis. También le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares. No se olvide que estamos abiertos todos los domingos. Acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y continuamos mi gente aquí en Fred Haas Toyota World. Mira nada más qué belleza de carro le tenemos aquí el día de hoy. Un BMW negro con el interior rojo señores y si a ustedes les gustan todos estos detalles de lujo igual que a mí les va a encantar el interior de este auto les va a encantar cómo se ve este carro por dentro señores. Así que no esperen llamen ahorita mismo el número que está en pantalla y les vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por llamar y hacer su cita de manejo el día de hoy. Así que no esperen más llamen a ese número vengan y busquen su carrito nuevo llévenselo y no tienen que hacer ningún pago por los primeros 60 días y sus primeros dos cambios de aceite se los damos totalmente gratis. ¿Qué más quieren? Bueno si eso no era suficiente les vamos a dar también mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por su auto usado así que tráigalo para que se vaya de aquí con una de estas bellezas nuevas. Tráigalo, empújelo, remolquelo, arrastrelo haga lo que tenga que hacer para que usted se lleve esos mil dólares encima del Kelly Blue Book y tiene que ganarle la carrera a Andrea porque ella ya tiene cinco carros en la lista que ella dice que se va a llevar dice que se va a llevar este le encantó para el estudiante Coupé dos puertas interiores rojos todo puro lujo gánele la carrera a ella llame ahora mismo usted al número en pantalla y diga yo quiero ir a hacer la prueba de manejo yo quiero mi tarjeta de Amazon lo vamos a estar esperando le vamos a atender en español recuerde que aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes seguimos, seguimos, seguimos amigos y seguimos trayendo solo bellezas buenos precios bajos pagos así como la muestra un botón esta Toyota Tacoma del 2017 solamente dice aquí en el sticker tiene 10,678 millas o sea que está prácticamente nueva se la va a llevar usted amigo en casa por un pago tan bajo de 329 dólares al mes es usted una persona que necesita una camioneta para el trabajo para sus motos para sus deportes extremos esta es la precisa la puede subir a la montaña la puede meter al lodo estamos en tiempo de huracanes estamos en tiempo de lluvias si se nos viene el huracán se nos inunda la ciudad otra vez esta la va a pasar usted derechito por entre el agua no pasa absolutamente nada 329 ya dije suficiente ahora Andrea cuéntanos tú todos esos regalos que le estamos dando allá a nuestras familias hispanas en casita así es señores espero que eso del huracán no pase pero ya sabes señores para los que son todoterreno esta es la suya y les tenemos muchísimos regalos y muchísimos especiales aquí en Fresh House y Otoworld el día de hoy lo primero y me imagino que lo más importante es que si llaman al número que está en pantalla ahorita mismo le vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares para que ustedes se lo gasten en lo que usted quiera señores así que venga tráiganos su carrito viejo que le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por su auto usado para que usted venga y se lleve una de las bellezas que tenemos aquí el día de hoy recuerden amigos todos estos regalos solamente porque acá en Fresh House Toyota World los más importantes son ustedes Fresh House Toyota World es la agencia número uno de volumen en T con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos con precios que son muy ajustables a su bolsillo menciona nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis también le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares no se olvide que estamos abiertos todos los domingos acá en Fresh House Toyota World los más importantes son ustedes y continuamos mi gente bueno a mí siempre me hacen enseñarles los carros que yo me quiero llevar entonces por eso les tengo aquí este hermoso Honda Civic rojo que ya saben que me encantan los colores entonces siempre me ponen estos carros bellísimos para enseñárselos a ustedes que yo sé que también les van a gustar si este no es el suyo como ya les he dicho antes vengan y busquen aquí que aquí tenemos más de 600 vehículos en todas las marcas y todos los modelos para que ustedes elijan el carro que más les guste señores vengan el día de hoy llamen a ese número que está en pantalla le van a dar ese regalo de esa tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita para que usted venga y se lleve una de las bellezas que tenemos aquí porque aquí no hay carro feo señores ni carro que no sirvan aquí hay puras bellezas así que vengan el día de hoy llamen tráiganos su auto viejo le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por su auto usado cuando venga y se lleve su carro nuevo no tiene que hacer ningún pago por los primeros 60 días y además sus primeros dos cambios de aceite le salen totalmente gratis ya escucharon ustedes Andrea ya les dio todos los especiales votó la casa por la ventana nos autorizó nuestro gerente director de carros usados aquí el señor Durani para la muestra un botón tenemos este Honda Civic del 2017 con nada más 4 mil 463 millas está prácticamente nuevo el precio que usted está viendo en pantalla es un precio mensual no es un precio semanal ni bimensual se lo estamos dando a usted porque aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes Andrea mira nada más puro lujo puro lujo Mercedes Benz E550 E550 ya saben ustedes amigos aquí en Fred Haas tenemos de todo para todos los bolsillos para todos los gustos más de 600 vehículos para escoger todas las marcas todos los modelos este mechitas le decimos nosotros un Mercedes un mecha se lo lleva usted por 379 solamente al mes lujo todo el que usted quiera por dentro todo completamente digital tiene hasta aire acondicionado en los asientos así que usted esposa allá en casa si su esposo la tiene manejando un carrito feo dígale papi llévame a Fred Haas Toyota mira nada más esos carros de lujo que tienen allá y aquí recuerde que lo vamos a financiar no importa si usted tiene bancarrota tiene pagos retrasados tenemos el segundo departamento más grande en Texas para financiamiento especial para segunda oportunidad para cualquiera de nosotros que nos pasa a todos si no lo financiamos nosotros aquí no lo va a financiar nadie ahora cuéntales tú Andrea que especiales nos traes adicionalmente de los pagos bajos que acabo de dar así es así es señores así que ya sabe esposa dígale a su esposo que traiga véngase con su carrito viejo que aquí le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por ese carro usado que usted tiene para que usted se lleve algo de lujo así como este Mercedes que le tenemos aquí el día de hoy llame el número en pantalla y le vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo el día de hoy señores ya saben se pueden llevar uno no tienen que hacer ningún pago por los primeros 60 días y sus primeros dos cambios de aceite la salen totalmente gratis 45 Norte se sale en la FM 2920 y recuerde acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes y continuamos aquí señores nada más y nada menos que un Camaro en este color rojo espectacular señores así que no esperen llamen ya mismo porque si no se lo llevan ustedes este va a ser como el carro número 10 que me voy a llevar yo no sé que trabajo la lista está grande la lista de los carros que te vas a llevar está bien grande pero mira este rojo pasión como te gusta 199 al mes yo creo que este va a ser el ganador 199 al mes maneja usted sale de aquí corriendo no pagos por 60 días únicamente aquí en Fred Haas Toyota World no se deje engañar en otros lados llame ahora mismo en pantalla que es lo que está regalando Andrea si llaman y hacen su prueba de manejo y dicen voy para allá que pasa si hacen su cita ahorita mismo llamando a ese número que está en pantalla le vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por venir acá y hacer su prueba de manejo señores así que no esperen llamen al número que está en pantalla ahorita mismo para que vengan acá a Fred Haas Toyota World y consigan el carro que más quieren imagínese en donde le van a pagar para que usted venga compra su carro sale usted con su carro y fuera de eso le van a dar 500 dólares para que se vaya a gastar en Amazon solamente aquí en Fred Haas Toyota World porque porque los más importantes son ustedes Fred Haas Toyota World es la agencia número uno de volumen en Texas con más de 600 vehículos para escoger en todas las marcas y todos los modelos con precios que son muy ajustables a su bolsillo menciona nuestra oferta de televisión y reciba sus primeros dos cambios de aceite completamente gratis también le regalarán una tarjeta de Amazon de 500 dólares no se olvide que estamos abiertos todos los domingos acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes y Andrea yo estoy triste pero a la misma vez estoy muy contento te digo que estoy triste ¿por qué? porque se nos acabó el tiempo de presentar aquí todo este desfile de vehículos tenemos más de 600 vehículos para escoger no podemos presentárselos todos pero tratamos de mostrarle los mejores entonces estoy triste porque me tengo que despedir pero estoy contento porque sé que muchas familias hispanas que vieron este programa van a venir aquí a Fred Haas Toyota World y van a ser premiadas van a llevarse un buen vehículo un vehículo certificado como este que tiene 12 meses 12 mil millas de garantía bumper a bumper 7 años o 100 mil millas en el motor ¿qué más quiere? tiene usted PAS 379 una belleza de camioneta como esta es una 2016 Toyota 4Runner ¿qué más quiere usted? está lloviendo llueven los especiales aquí en Fred Haas Toyota déjame llover los especiales para las familias cuéntanos así es mi gente y presten atención porque lo que les traigo son especiales para días señores aquí le tenemos llévese este carro al que más le guste y no tiene que hacer ningún pago por los primeros 60 días además le vamos a regalar sus primeros dos cambios de aceite totalmente gratis llame ahorita mismo el número que está en pantalla y le vamos a regalar una tarjeta de Amazon de 500 dólares por hacer su cita de manejo señores así que no esperen más y llame ahorita mismo al número que está en pantalla también de todos los carros importados como este Toyota que tenemos aquí tienen una garantía de por vida en el motor y asistencia las 24 horas en el camino señores así que que más quieren si no lo financiamos aquí no lo financia nadie ya que Fred Haas Toyota World tiene el segundo departamento más grande en Texas en financiamiento de segunda oportunidad así que no esperen más llame ya mismo el número que está en pantalla tráiganos su carrito viejo le vamos a dar mil dólares sobre el precio de Kelly Blue Book por ese auto usado para que usted venga y se lleve una de las bellezas que tenemos aquí el día de hoy no esperen más ya escucharon Andrea recuerden estamos abiertos todos los domingos 45 Norte salida FM 2920 déjese venir llame al número en pantalla haga su cita reserve su carro los teléfonos están sonando los carros se los están llevando recuerden aquí en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes adiós adiós Gracias.